En el Club Deportivo Tenerife, plantilla Blanquiazul, la confección está siendo y sigue siendo la principal preocupación a estas alturas de Mauro Pérez. Entre bajas por el final del contrato y refuerzos necesarios, el club tendrá que hacer al menos siete fichajes. Con la temporada terminada, en el Tenerife están de vacaciones, salvo ellos. Porque en las oficinas del Heliodoro se trabaja para llenar los múltiples huecos que hay ahora mismo en la plantilla y los que se pueden generar. Como es el caso de Javi Díaz, tras no haber tenido protagonismo, podría salir cedido en busca de minutos. En la defensa habrá que cubrir las bajas de Durmisi y Quique Salas, además de Carlos Ruiz. En el centro del campo cuentan con garantías, por lo que los esfuerzos tendrán que llegar en el ataque para suplir a Garcés, Iván Romero y a un Samuel Sashua que no se ha ganado la renovación. El guardameta Tomeu Nadal y el delantero del Algeciras, Álvaro Romero, serían los primeros refuerzos de la temporada. A esto hay que sumar las posibles ventas que pueden darse este mercado. El gran papel de jugadores como Melod, Corredera o Juan Soriano ha despertado el interés de equipos de primera división. Pero el Tenerife, este mercado, tiene una posición muy clara. El club, en principio, es un club no vendedor. Estamos pendientes de renovar a futbolistas que aunque le quede un año más de contrato, nosotros queremos renovarlo puesto que dentro de nuestro proyecto no queremos la incertidumbre de ese último año sin contrato y jugándonos a lo mejor a lo importante. Negociaciones en las que entra en juego también la voluntad del nuevo entrenador, Asier Caritano, quien podría hacer que llegase algún refuerzo más al Heliodoro.